No creo que mis papás deseaban que su hija tuviera un novio que ya estuviera divorciado y tuviera hijos. Irina Baeva nos confiesa cuál fue la reacción de sus padres al saber que se había metido con un hombre casado. El día de hoy aquí en tu espacio favorito, Famous Close App, te contamos todos los detalles, así que quédate con nosotros hasta el final para que puedas conocerlos. Luego del compromiso con Gabriel Soto, Irina Baeva ha aprovechado ciertas entrevistas para tratar de lavar su imagen. Ella actualmente estaría haciendo una gira de medios donde constantemente anuncia que está arrepentida por todo lo que sucedió con Gerardín Bazán. También en algunas ocasiones no ha hablado de ciertas relaciones que tuvo muchísimo antes de Gabriel Soto y que aparentemente le rompieron el corazón. Una de las controversias más grandes que nos ha revelado Irina Baeva en esta serie de entrevistas es acerca de que presuntamente la persona que tomó la delantera para comenzar la relación fue Gabriel Soto cuando le dijo que él tenía ciertos pleitos dentro del matrimonio con Gerardín Bazán y que en el momento que ellos empezaron la relación ya estaban completamente separados. Una de las incógnitas más grandes que nos ha dejado a la audiencia es acerca de qué piensan los padres de Irina Baeva ya que su niña se vino a México a crear una nueva vida y terminó destruyendo una familia entera. Una de las cosas que nos dice Irina Baeva acá es que para sus padres fue una sorpresa bastante grande en el momento que se enteraron que Gabriel Soto no únicamente estaba casado sino también era casi 20 años mayor que ella e incluso los padres no estuvieron muy contentos en el momento que también supieron que Gabriel Soto estaba bastante comprometido. Estas son las palabras de Irina Baeva acerca de este tema. Los padres de Irina Baeva pues no estuvieron para nada de acuerdo con toda la relación de Irina Baeva sin embargo pues esta rusa nos confesaría que poco a poco ellos fueron asimilando la situación y al final terminaron de entender que ella y Gabriel Soto realmente se amaban y esto era suficiente para aceptar cualquier tipo de cosa entre ellos. Pero mis papás son como a mí me dijeron lo que a ti te haga feliz. Amigos una de las cosas que les quería mencionar acerca de esta entrevista que Irina Baeva tuvo con María Patricia Castañeda es que ella habla acerca de la sortija que le dio Gabriel Soto y hasta el mismísimo Gabriel Soto estaba consciente de que a Geraldine Bassan le había regalado un anillo muchísimo más grande en comparación con el que le estaba pidiendo un matrimonio a Irina Baeva. Sin embargo la excusa de este anillo fue que aparentemente la situación de la afección respiratoria complicaba las cosas para él poder salir a comprar uno en alguna joyería y pues al final lo terminó comprando básicamente por ahí. Ni siquiera se tomó el tiempo en escoger una sortija que significara algo para ellos incluso en el momento que le comentan a sus padres de que se van a casar lo primero que le dijo Gabriel Soto a Irina Baeva era que por favor le tradujera a su padre que este no era de anillo pues original con el que él iba a pedir matrimonio sino simplemente era para darle una sorpresa pero que muy pronto le regalará un diamante muchísimo más grande. Incluso Irina Baeva dice que en el momento que le da pues esta noticia a su padre el padre dijo a mí no me importa el anillo, a mí no me importa lo que él te pueda dar en cuanto a dinero a mí me importa la felicidad que te pueda dar Gabriel Soto y esto fue lo que respondió Irina Baeva acerca de eso. Es una relación sólida al día de hoy, es tan bonita de confianza y nos amamos estamos felices y luchando contra viento y marea prácticamente porque nos vamos a casar y queremos formar una familia estamos contentos a pesar de todas las cosas que han sucedido de lo que se ha dicho por aquí y por allá aquí estamos y estamos juntos y lo hemos superado a pesar de que Irina Baeva ha revelado en otras entrevistas de que Gabriel Soto le habría mencionado que él estaba completamente separado pues en esta entrevista con María Patricia Castañeda Irina Baeva confiesa que realmente ella no sabía qué estaba sucediendo en el matrimonio con Geraldine Bazán cuando ellos dos se enredaron me encantaría saber su opinión aquí abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Close Up